Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Gabriel Soto y yo soy Memo Santos en Mi Camino es a Marte. Hola, bienvenidos a su canal de famosos virales. Gabriel Soto sorprende al agradecer apoyo de Geraldine Bazin. ¿Reconciliación? En una reciente entrevista, el actor Gabriel Soto reveló que las grabaciones de su nueva telenovela, Mi Camino es a Marte, han sido muy demandantes, situación que lo mantiene alejado de su novia Irina Baeva y sus dos hijas. Ante la intensa temporada de trabajo que ha tenido, el actor reveló que Geraldine Bazin ha sido de gran apoyo, por lo que agradeció a la madre de sus hijas. Ha sido un sacrificio muy fuerte. Afortunadamente he tenido una gran comunicación con su mamá en el sentido de que están una semana conmigo y una semana con ella. Está en la mitad del tiempo allá, a veces hasta dos semanas, y dos semanas están conmigo y no las veo porque estoy todavía grabando, dijo. De igual forma el actor dio a conocer que trata de pasar más tiempo con sus hijas Ilisa y Miranda, quienes entienden a la perfección el trabajo de su papá. Trato de traerlas a las locaciones las veces que puedo, sobre todo los sábados que grabó y hablar con ellas y decirles que este es un sacrificio que tengo que hacer porque es un proyecto importantísimo en mi carrera, ellas lo entienden, dijo, revelando que Geraldine Bazin es pieza fundamental para que la comunicación con sus hijas sea sana. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda suscribirte, comentar y compartir con todos tus amigos. Hasta pronto. ¡Gracias!